Buenos días Stoppers, feliz viernes. Me acabo de acordar de esta canción. Es una canción muy viejita de Yuri que me gustaba mucho y la usaba en mis clases de canto de hace muchos años. Sí, soy una señora desde que nací. Como cuando sabes que la grasita es lo más rico de la carne pero comértela te da una cruda moral impactante. Para los que me están preguntando de mis accesorios les voy a dejar aquí el código con el que pueden tener un 10% de descuento extra. ¡Apocalipsis de la gasolina! Ay, amigos, me acabo de hacer un masaje. Estoy aquí en G Experience. Miren, ahí está Yos. La verdad no saben qué cosa tan deliciosa. Bueno, hasta me quedé jetón. No, no, no. Una cosa relajante. Si quieren hacer un buen masaje, sí se los recomiendo. Vengan aquí a G Experience que está muy cool. ¿Me podrías dejar de empujar con tus patas? O sea, porfa, ¿no? Quiero que vean el nivel de agresividad de Jocelyn Hoffman. O sea, puse, no tiren mis molletes, porfi. Puso tus putos molletes, no sé qué, se quedaron dos semanas. Aparte me pinte el dedo, pero muy a su manera. O sea, no saben ni cómo se dibuja. Se dibuja así, morra. Señorita, dibujo un pene casi penetrando una vagina. Tú y yo, amor mío. Una romántica empedernida ebria. ¡A la verra! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Además de leer y ver películas, mi sábado consistió en armar estos muebles. Es esa parte y lo quiero colgar allá en medio del pasillo. Pero para eso necesito pintar toda mi pared, porque vean todo eso. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que esté así la pared? Bueno, pues esto es culpa de Stewy. Así es. Stewy se embarra contra la pared y la, pues, se mugrece de esta manera muy extraña. Así que, bueno, la próxima semana me voy a dedicar a conseguir cosas para pintar el departamento. Creo que es una buena terapia de meditación. Y espero que mis roomies me ayuden. Porque es una larga pared. Me emociona estrenar muebles. Y más cuando es un librero para guardar todos los libros que estoy leyendo. Lo único que no me emociona es que probablemente se va a llenar de miedos ahí. Y es algo que me caga. Good morning. Hoy es un dominguito productivo, papitos. ¡Chambear todos! Hoy decidimos tomar la ruta de las bicis. Y así, estrenándome en nueva bicicleta y perdiendo el millado. Quería traer a Teodoro, pero la verdad es que... A mi perro todavía. O sea, primero deja que no me den la madre yo y luego a él. Hay que poner atención a las reglas, ¿eh? Quítate esos audífonos. Por favor, colaboremos con ella. Si colaboras, ayúdame a colaborar. Colabora que te colaboren. ¿Qué onda? Esperando a la tía Joss. ¡Órale! Miren, yo quiero traer así a Teo. ¡Hola, preciosa! ¡Hola! ¿Quién es ese güey tan zarapastroso y con tuberculosis? Miren, se sacaron a esta cosa de la mochila. No me vayas a morder, chiquita, ¿eh? No me vayas a morder. ¿Me creerán que nunca he entrado a este hermoso lugar de aquí atrás? ¿Dieta? Nunca. Pero, qué lindo es. Pues he llegado a mi casa, ay, sí, con mis amores, con mis tres hermosos amores. Hicimos como 25 kilómetros. Y la verdad es que no me siento tan cansada ahorita. Igual ya al ratito, sí. Ay, sí. Vengan a... Bueno, pues ha llegado la hora de bañarme. Y acabo de subir una foto en Bellas Artes con mis amigos. Y les hice una pregunta de qué es algo que les gustaría hacer que hace mucho no hacen, como yo, andar en bici. Así que vean a comentarme ahí. Me veo de la chingada desmaquillada. Bueno, no tan de la chingada, pero ya sabes, uno no se siente tan bonita así. Y les quería contar que el día de ayer estaba haciendo yoga con mi amiga Ale. Y es de una aplicación donde vienen como varias profesoras y así. Se escuchaba muy raro el audio. Y le dije, güey, ¿sabes qué? Está doblado. La voz está doblada como película de Canal 5. Y me dijo Ale, sí, güey, obvio. Pero para mí no era tan obvio. Y la verdad es que me quedé así de... Como cuando te dicen que Santa Claus no existe. Ron, weep it, Ron. Bueno, pues hoy les traigo otra recomendación de Netflix para los que les gusta ver. Si te dan los así. Gracias. Necesito, si te dan los siglos. ¡Gracias! ¡Seforz el radio! ¡Gracias!